Chalaura que habla de la música española, que habla de nuestro folclore, que habla de la copla, que habla de lo que somos pues teníamos que estar aquí porque ¿qué sería de la literatura para la guitarra del siglo XX sin la obra de Lorenzo Palom? y del siglo XXI bueno, habría mucho que hablar esto tendríamos que hacer entregas por farcículos del vídeo y cuando tampoco vamos a aburrir a la gente vamos a hablar de lo mollar lo mollar es que tú eres andaluz sí, de Córdoba la Wikipedia pone que eres de Ciudad Real pero tú te consideras cordobés yo nací en Ciudad Real en unas circunstancias completamente inesperadas porque era nuestra guerra, mi padre estaba allí y mi madre, que somos todo de Pozo Blanco pues se acercó a Ciudad Real porque estaba allí mi padre para que yo naciera, aunque mi padre estuviera adelante y cuando yo nací, después de recuperarse mi madre después de unos meses o así nos volvimos a Pozo Blanco que es donde vivía la familia y allí pues allí me crié y luego ya cuando terminó la guerra nos fuimos a Córdoba y en Córdoba estuve hasta los 20 años en Córdoba hoy en día Córdoba es una ciudad de referencia para los guitarristas porque tiene conservadores superiores de guitarra clásica y de flamenca tiene un festival de guitarra pero yo no sé si entonces ya la guitarra te llamaba tanto porque tú eres pianista sí yo no sé si la guitarra ya te empezaba me fascinaba mucho porque te voy a decir, yo en los tiempos en verano en Córdoba estaba el Zoco el Zoco de Córdoba que entonces allí se improvisaba un tablado flamenco y primero tocábamos música andaluza, música española con un grupo que era yo el piano, yo tocaba el piano y luego había un flautista y había un violinista también, me acuerdo de Córdoba y entonces cuando ya acabamos todos venía un tablado flamenco y allí improvisaban y cantaban y yo me quedaba todo el tiempo allí escuchando que esto fue lo que a mí realmente me dio la fuerza y meterme dentro de lo que era el flamenco y que fue un poco el origen de luego cuando yo compuse en Andalucía fueron la fuente donde yo viví lo que es el flamenco y la guitarra o sea que ahora la guitarra en sí como instrumento me ha fascinado siempre por el sonido de ese instrumento que es una maravilla yo para mí no existe otro instrumento musical ninguno digo ninguno que fascine tanto como la guitarra donde un sonido solo ya es suficiente para fascinar solo la guitarra lo conseguí que duele mucho decirlo pero que en España no se suele valorar mucho el sonido de la guitarra bueno porque quizá lo hemos mezclado y es nuestro sonido claro y lo hemos mezclado con el folclore que en realidad en lugar de sentirnos orgullosos de nuestro folclore que es riquísimo porque cada provincia tiene su música pues nosotros nos sentimos un poco así acomplejados porque es mejor el folclore húngaro o el folclore de otros países en lugar de sentirnos orgullosos de lo nuestro o de nuestro patrimonio el folclore nuestro sobre todo el andaluz porque el folclore andaluz en lo que da es la fuente de la música que hoy se considera como española si la más exportada la música española que me perdonen todos los españoles a los que quiero a todos muchísimo y admiro muchísimo la música española en sí en general pero lo que se conoce como música española nace en Andalucía eso no cabe la menor duda pero claro tú estudiaste piano vamos por partes eres cordobés y lo primero lo de estudiar música no sé cómo lo verían en tu casa bien o mal bueno yo tenía un tío que había sido director de la banda de Pozo Blanco el tío Lucas que había sido director de la banda y que él pues me inculcó un poquito la música fue una cosa un poquito inesperada porque fui al colegio a un colegio religioso que allí me metieron en el solfeo y cuando vieron que yo realmente destacaba en el solfeo el padre que me cuidaba que era el profesor de música enseguida vio mi talento para el piano entonces me puso en el piano y a partir de ahí bueno yo me puse a componer música perdón apenas apenas empecé con el piano o sea a la vez que fuiste intérprete fuiste compositor es decir que yo me puse a tocar el piano y me fascinaba aquello de las teclas que se bajaban y tocaban un sonido luego otra tecla que pues sonaba sonaba otro sonido entonces mezclaban los dos sonidos entonces eso me fascinaba me fascinaba de tal manera que sin yo saber que aquello era posiblemente un motivo o un inicio de creación empecé a escribir cositas muy sencillitas y con aquella con aquel aquel inicio de la música empecé ya a amar la música de una manera que al final vi que aquello iba en serio entonces claro ya me metí al conservatorio Córdoba y ya pues y la familia lo vio bien si la familia enseguida mi madre bueno yo perdí a mi madre a mi padre porque mi padre se me murió enseguida yo tenía cuatro años y mi madre me respetó siempre en todo y claro yo le dije a mamá yo quiero estudiar música y le dije a pues hijo tú a ayudarlo claro y me metí al conservatorio y luego el hijo de este tío que había sido el director de la banda de Lado Blanco era también músico Casimiro que era profesor del conservatorio de Córdoba y él me ayudó a meterme dentro el conservatorio a introducirme allí que yo cuando me metí al conservatorio me pareció aquello un mundo increíble aquello meterme ya en aquella catedral de la música que era el conservatorio de Córdoba que entonces era un conservatorio muy pequeñito un conservatorio elementable creo que era y para los que nos escuchan cuando lean la wikipedia del maestro Lorenzo Palomo hay un hombre que se llama Joaquín Zamacois que van a decir ¡ostras! este señor ha estudiado con Joaquín Zamacois en Barcelona yo no sé si tú en Córdoba ya leías o estudiabas los libros de Joaquín Zamacois que luego fue tu maestro bueno en aquellos años fue cuando empezaron los libros se editaron los libros de Armonía y yo estudiaba ya Armonía también he estudiado piano en el conservatorio y estudiaba también Armonía por supuesto con el director del conservatorio que se daba Joaquín Reyes Cabrera que muchas personas en Córdoba seguramente lo conocerán y un día me dice mírese usted este libro que ha salido Joaquín Zamacois Armonía Tratado libro primero tal y me dio un libro y yo me lo llevé a casa me lo ojé y me quedé y dije madre de Dios esto es porque yo estudiaba un método que es un que estudiaba en Madrid en España que no recuerdo el nombre ni quiero recordarlo era malísimo aquel método y podía decir el nombre pero no lo quiero nombrar porque muchos han estudiado seguramente con ese método un método que se saltaban las cosas y se quedaba uno siempre con duda y este libro en cambio de Zamacois vi que no solamente explicaba muy bien si además tenía el apéndice que donde te da explicaciones te amplían las explicaciones que daba de sus reglas de sus cosas de la armonía entonces llegué a los dos días o así a mi profesor de armonía en el conservatorio dije don Joaquín esto es estupendo este libro este libro es una maravilla yo quiero estudiar con él con este hombre y entonces yo dije a ver Joaquín Zamacois donde estarías el director del conservatorio superior de música de Barcelona y bueno yo animado porque además me sentí la música desde que empecé sentí que la música estaba dentro de mí lo noté enseguida era vocación no era que era bonito sentía que era vocación entonces le escribí una carta al maestro Joaquín Zamacois a Barcelona a su conservatorio y la sorpresa fue que me contestó me contestó una carta que se ve que yo le escribí llena de elogios maestro usted es lo que yo necesito para ser compositor y demás y recuerdo que cuando me contestó no me lo podía creer porque la firma del maestro venía lo mismo que la misma la misma firma de los libros que es una gran jota así yo se lo enseñé a toda Córdoba mira me ha escrito Joaquín Zamacois y yo no lo podía creer claro se lo enseñé a mi madre enseguida y yo ay Dios mío entonces mamá yo me tengo que me tengo que ir a Barcelona me tengo que ir a Barcelona y y bueno él le escribía el maestro Zamacois le dije que quería irme a estudiar a Barcelona con él composición yo quería estudiar con él todo todo yo quería estudiar con él todo como si fuera una no sé el discípulo total discípulo total y y bueno pues me fui a a Barcelona me dio alguna beca que por cierto la beca me la pagaban tres meses después tenía que averiguármelas para vivir antes de los tres meses que me hagas el dinero de eso no quiero hablar por favor sí sí eso para otra son cosas de nuestro país y me las apañaba no sé cómo pero recuerdo que me las apañaba y claro luego claro tuve la suerte también que el maestro Zamacois cuando ya me llevó me llevó a su despacho y con todos los bueno me he sentido muy amable tiene sus gafas era cojito pero tenía una personalidad impresionante tenía una personalidad impresionante y le dice bueno maestro yo quiero estudiar también piano pues porque estoy estudiando piano en Córdoba y quiero también seguir el piano y entonces coge el teléfono y llama llame a la señora Sofía Puche y entonces vino la señora Sofía Puche que es una de las profesoras de piano del conservatorio Sofía Puche de Medlevic que tuve la suerte de dar también con ella porque si yo aprendí con él composición con ella aprendí lo que es interpretación de la música sobre todo lo que más me sirvió fue los estudios de las sonatas de Beethoven que esta mujer cuando era una gran amante de Beethoven y cuando ella tocaba las sonatas de Beethoven y yo aprendí muchísimo porque cuando uno es joven a uno le falta un poco soltarse es como en el amor le da uno miedo un poco de la chavala le da miedo de decir bueno esta chavala que y me pasaba eso un poco que me daba como miedo soltarme y entonces yo tocaba una de las sonatas de una de las primeras y yo dije mire doña Sofía es que no no a ver y entonces yo ella tocaba que ya no de aquella obra y decía esto es así y yo la imitaba y entonces ya fui poquito a poco desarrollándome en lo que es la interpretación de la música y claro luego Joaquín Zamacos tenía una tenía una clase especial donde yo aprendía muchísimo que era la clase de formas musicales que por cierto te voy a decir una cosa tengo todos sus libros dedicados por él me dedicó sus libros y seguramente tengan plena vigencia tengo uno tengo uno sobre todo que está dedicado por él a su queridísimo discípulo lo tengo como un tesoro su dedicatoria bueno pues esta clase de formas musicales era una clase donde él se expandía contando música contando historias de los compositores de la vida de los compositores de cómo vivían los compositores cómo respiraban cómo sentían la música y la clase y la clase se basaba en las obras de Bach y en las sonatas de Beethoven o sea yo estoy imbuido en Beethoven Beethoven ha sido mi maestro por decirlo así y quién mejor claro para el piano para la composición para las formas musicales para todo para todo Beethoven para mí fue un monstruo bueno un monstruo es una palabra un poco que no se debe decir pero fue uno de los grandes fenómenos 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 humanos humanos de la vamos de nuestra humanidad de la historia de este hombre que no que no oía que no podía oír y las obras que además no se notaba es decir el compositor es una persona humana que tiene sus horas de comer sus horas de dormir sus horas de sus rabietas sus rabietas y no se nota nunca siempre la obra empieza y termina una novena sinfonía larguísima y no se nota nunca un lapso un algo que digas aquí son limpias se ve que se dejó se va a dormir no sigue la hilación de la obra hasta el final que es una de las cosas más importantes del compositor que no se note que ha interrumpido para el día lo que sea lo que ocurra en el otro día total que claro con estas clases de formas musicales el análisis o sea la forma la forma cómo se desarrolla un tema es decir el gran maestro del desarrollo fue también Schumann Schumann cogía una célula de dos compases y le daba todas las variaciones posibles a ese tema en manera que componía una obra a base de ese tema Beethoven no era así Beethoven tenía los temas lo que es la forma sonata que luego la forma sonata también pasa también la forma de la sinfonía y desarrollaba su primer tema luego el segundo tema luego venía lo que es el desarrollo y la exposición y todo esto fui aprendiendo de una manera tan 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 intensa y tan sólida que ya me quedó para siempre mis clases de composición y las clases de Zamacuj para mí eran como estar en un eran cátedras semanales para mí yo venía allí preparadísimo siempre estudiaba todo el día y venía vamos me escribió una alumna una compañera a cabo de los años y decir Lorenzo tú eras el ejemplo de cómo tiene que ser en un conservatorio como la dedicación que tú tenías a la música y claro para mí la música es una religión es algo muy serio muy serio muy serio que la persona que piensa que la música es un pasatiempo o que está equivocado porque la música es quizá lo que más nos puede llenar el alma que siempre necesita un alimento o tú obras o oyes algo que te guste sea lo que sea cualquier cosa no hace falta que sea de tomen porque sea un gran sinfonista puede ser una obrita de piano una obrita de guitarra la música te debe llenar por completo porque no hay nada que llene tanto que la música es algo que tenemos los humanos que es un verdadero un verdadero misterio y al mismo tiempo pues es un privilegio que Dios nos ha dado que está este poder de disfrutar de la música que yo no creo que sí yo creo que no es este otro otro placer más grande que ese y tan inexplicable gracias pero claro la biografía de Lorenzo Palomo que ahora la situamos en Barcelona da dos saltos enormes además y en el tiempo y en la distancia que son Estados Unidos y Alemania ahora que tenemos en España después de un periplo biográfico que ha sido yo no sé si es más americano o alemán pero desde luego en años más extranjero que español en cuanto no a la esencia no a la idea no al alma no al recuerdo pero sí a lo que es la biografía y cuando das el salto das el salto como pianista y como compositor y también como director de orquesta es decir que esa es otra de las facetas de Lorenzo Palomo que tenemos un músico que es intérprete pero que también dirige a otros intérpretes ese click ¿quién te lo activó? ¿se vino activado desde España esa vocación tuya de director de orquesta? bueno es que mi amor por la música me da igual que sea tocar el piano o dirigir me atraía la dirección de orquesta porque es tomar contacto con las grandes obras es decir que esto me atraía más como más como director de orquesta futuro como director de orquesta como músico y como compositor es decir que me atrajo mucho la dirección de orquesta también porque yo podía crear mi propia interpretación de las grandes obras sinfónicas y esto también me atraía muchísimo y yo todo lo que sea música para mí pues es mi vida o sea que dirección de orquesta disfruté muchísimo también fui director de la orquesta de Valencia director titular de la orquesta de Valencia dirigía muchísimo a la sinfónica de Manila una de las cosas mías de mi vida que también se puede un día podemos hablar si quiere y dirigí ópera y conciertos y por ejemplo dirigí el concierto de celebración del centenario de Manuel de Falla con la Suisse Romand que fue la orquesta que con Ernest Anselmet que fue el director de la orquesta que lanzó las obras de Manuel de Falla en fin la Suisse Romand yo dirigí el concierto de celebración del centenario de Manuel de Falla en Ginebra y los películos biográficos de Lorenzo Palamo son ya hemos hablado antes fuera de micrófono para escribir cinco o seis tomos sí 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 pero yo quiero que empecemos ahora ya situarnos en lo que nos va a guiar y a vertebrar el resto de la organización que es la guitarra claro la que has tenido en tu infancia forma parte de tu inconsciente forma parte del inconsciente colectivo de España pero cuando te pones a escribir con todo tu conocimiento con todo tu Barcelona con todo tu Zamacois con toda tu orquestación con todo para guitarra bueno en el año creo que fue el año 76 76 o 77 yo dejé la orquesta de Valencia porque dirigir una orquesta es muy bonito lo bonito es lo problema el problema es la administración el estar todo el santo día resolviendo problemas personales familiares con los músicos con todo con todo el respeto pero ya saben los directores de orquesta que tengo razón es decir dirigir la orquesta no es el problema el problema es que como director de orquesta eres responsable de todos los miembros de la orquesta que cada uno tiene sus problemas sus cosas sí que no es solo llevar la batuta de la música no claro entonces claro cada uno te viene como mire maestro es que resulta que mi mujer tal puedo faltar al ensayo tal entonces tienes que calcular que los músicos que tienes para el concierto tal pues son los que necesitas y al final pues claro luego además en aquella época los músicos tanto como los directores de orquesta ganábamos muy poquito dinero muy poco dinero yo no te voy a decir ni siquiera el dinero que yo ganaba como director de la orquesta de Valencia porque me da esta vergüenza hasta que vino Frager y Barne que fue el que creó la orquesta de Televisión Española que la puso al nivel europeo y que nunca se había oído que un músico de una orquesta ganaba 150.000 200.000 pesetas eso era insólito y la orquesta nacional también se avivó imitaron también pero la primera fue la orquesta de Televisión Española creada por este hombre bueno entonces yo dejé la orquesta de Valencia y me marché porque me ofrecieron un puesto en un college en San Diego en California y yo dije bueno me informé un poco San Diego en California donde está ni sabía donde estaba San Diego en California porque había estado en Nueva York pero no había estado allí y entonces veo que claro San Diego es un paraíso de ciudad y entonces dije ah pues me voy y claro me fui pues es ideal ya para ponerme a componer porque me tenía que ponerme a componer porque era toda la orquesta y todo y dirigir y entonces me fui a San Diego y allí conocí a un profesor en una de las universidades que era español Sebastián Capella que era un gran pintor en España no se le conoce un pintor valenciano que para mí es uno de los grandes pintores que ha dado España Sebastián Capella muy parecido a Sorolla con la luz con la luz y este hombre me dijo oye Lorezo sabes que aquí en San Diego viven unos guitarristas que como son españoles pues a lo mejor te gusta conocerlos y dije claro españoles claro que sí además son de Andalucía son de Málaga y iba pues estupendo y bueno pues me dio el teléfono los llamé y bueno que yo fue increíble porque porque eran simpaticísimos Andalucía pura era toda Andalucía en ellos y bueno y total que me hice muy amigo de ellos tanto que al final pues terminamos siendo como familia porque estuve bastantes años en San Diego terminé que yo era el padrino de una de las hijas de Pepe Romero de Susana y el padre fue también padrino de uno de mis hijos de Johnny y y nos hicimos muy amigos y entonces claro empecé a escuchar porque eran cuatro guitarristas el padre y los dos hijos y entonces empecé a escuchar la música de guitarra ya en serio o sea lo que es es decir escuchar a un guitarrista de cerca no en el escenario sino de cerca y entonces ver cómo funciona la guitarra y tal entonces teníamos mucha amistad sobre todo con Pepe que cada vez que iba a algún sitio me iba con el coche y todos me íbamos hablando de guitarra y un buen día le dije bueno pues mira Pepe a ver yo tengo que poner algo para ti y entonces empecé ya a reunir un poquito de componerle algo pero mientras tanto para probarme les compuse unos arreglos de preludios de zarzuela y le escribí un arreglo para cuatro guitarras del preludio de la revoltosa y les encantó total que empezaron a tocar el revoluto por todos los sitios y lo grabaron incluso y entonces me animó y le hice otros arreglos también también le hice de la regla de la paloma también le hice también bohemios es decir todos los preludios y esto y le hice varias cosas que me demostraron que yo podía escribir para la guitarra pero bueno esto fue todo hasta que ya claro me fui a Berlín pero ya llevaba yo la guitarra dentro de mí y ya fue en Berlín donde compuse mis nocturnos de Andalucía dedicados a la familia M. Romero es que tienes las has cuantificado el número de piezas que tienes para una para un guitarra y orquesta para el violín y guitarra para dos, tres, cuatro guitarras ¿cuántas obras de tu cuerpo? a ver conciertos para guitarra los nocturnos tengo el jacín de Baco tengo fulgores tengo el concierto de Cienfuegos para cuatro guitarras son cuatro y tiene mucha pieza camerística o sea tienes mucha obra de guitarra mucha obra de guitarra además luego tengo muchas canciones también para guitarra y orquesta y tengo también una obra bueno la Sinfonía Granada que es soprano guitarra y orquesta es decir para guitarra he escrito muchísimo además la guitarra me fascina ¿y por qué crees que no ha fascinado tanto la guitarra en los compositores no tanto españoles sino en general en el siglo XX o antes es decir a la guitarra ¿qué le ha costado situarse en cuanto a programación al mismo nivel de otros instrumentos? bueno esto es el problema del hándicap de la guitarra es que los grandes los grandes compositores sobre todo los alemanes como Schubert por ejemplo Mozart austríaco no conocían la guitarra porque si lo hubieran conocido si lo hubieran conocido el instrumento hubieran escrito pero no lo hicieron y entonces la guitarra se encuentra un poco coja de que no tiene estas obras grandiosas como tiene el piano tiene el violino tiene el violonchelo y este es el gran hándicap de la guitarra claro luego han venido compositores muchísimos españoles y sudamericanos y de otros países que han escrito mucho para la guitarra pero hay otra cosa también que para escribir para la guitarra hay que estar cerca de la guitarra sí el problema de la esto es como escribir para la voz para la voz también lo mismo la voz y la guitarra son iguales para escribir para la voz hay que estar con cantantes no se puede escribir así y para la guitarra hay que estar cerca de los guitarristas para saber que las cuerdas al aire es la base un guitarrista yo la primera obra que compuse para la guitarra para Pepe es una obra que digo a la gente no la toquéis por favor pero es una obra casi de piano para la guitarra es imposible y Ceredonia me dijo una frase muy buena dice Lorenzo cuanto menos notas pongas mejor que lo dio el romero el padre y esto lo aprendí bien hay que poner notas pero no demasiadas armonías una nota la guitarra es suficiente dos pero no pongas siete o ocho no funciona y entonces claro debido a que estos años que estuve con los romero compuse mis nocturnos de Andalucía finalmente en Berlín quizá me ha salido un instinto natural de que me voy a las cuerdas al aire sin saberlo algo que me viene así y compongo creo que es bastante guitarrístico lo que compongo y aparte de que yo tengo una amor por la guitarra inmenso o sea que para mí la guitarra es un instrumento maravilloso y claro al estar cerca de los romeros pues esto me ha facilitado muchísimo el estar cerca de la guitarra y esto pues claro me ha llevado a la guitarra a comprar para la guitarra pero esto es lo que la mayoría de compositores no tienen es la casualidad de la convivencia de la convivencia con guitarristas que te dicen mira Lorenzo esto es así esto es asado esto claro esto pues tienes que estar cerca de los guitarristas para conocer el idioma guitarrístico esto nos lleva a la segunda parte que es convivir con el guitarrista vamos a dar pie y dar paso a una conversación a tres bandas con uno de nuestros mejores guitarristas no solo español mundial con Rafael con